Bueno, vamos a cambiar completamente de información. ¿Usted tiene problemas respecto a la adicción al Internet, a las redes sociales? ¿Conoce a alguien que no sale del celular, que no se para de la computadora? Bueno, aquí esta información que la vamos a presentar a continuación es de suma importancia porque se acaba de registrar ya el primer grupo para atacar esta adicción. Aquí en Monterrey es el único en el país. La adicción por el uso de redes sociales e Internet va en aumento. Para combatirla en Monterrey se formó un grupo de apoyo para personas que necesitan estar conectados a diario al mundo virtual. Se trata del Grupo Terapéutico para Adictos a Internet, ubicado en el Barrio Antiguo, una asociación que emplea la metodología de los 12 pasos aplicada en la atención de alcohólicos anónimos. ¿Pero cómo saber si este gusto por conectarte a Internet se ha convertido en un problema? En la adicción a Internet que la gente te haya dicho que ya pares, que te hayas intentado desconectar por un tiempo y no lo puedas lograr, que dejes todo para el último, por estar conectado, que hayas perdido algo, son fondos. En todas las adicciones se tocan fondos, también en la adicción a Internet, todo tipo de fondos. Pérdidas de empleo, de materias, de relaciones, de estabilidad emocional. Lo accesible que se han vuelto las redes sociales y la necesidad de utilizar el Internet para la escuela, el trabajo o bien la vida social, han disparado los casos de adicción a estas herramientas. De que está aumentando, está aumentando. Antes, digamos, antes del 2000, o a principios más o menos, los adictos a Internet eran personas que trabajaban con tecnología. Sí, eran los que usaban el chat, eran los que se conectaban a... Antes también había redes sociales, no son nuevas, o que eran porneros, porque antes no todo el mundo tenía Internet en su casa. Dentro de esta adicción existen diversas clasificaciones. Hasta ahorita hemos visto chateros, cibersexeros, chateros de estar platicando por algún canal de chat, o varios. Cibersexeros, que se trata de hablar de temáticas sexuales con otro usuario. Sí, porneros, los pornográficos, que se trata de la pornografía online, los facebookeros o de redes sociales, y los jugadores de juegos de mundos virtuales. Pedro Peña, creador del grupo de apoyo para adictos a Internet, señala que en base al registro de casos atendidos en la asociación, han detectado que ciertos grupos de la sociedad son más propensas a sufrir esta enfermedad. Son escapes para evitar enfrentarse a alguna realidad dolorosa. En muchas adicciones, cuando hablan del cuarto paso, se trata de que los bulearon de niños. O de que su familia tenía una familia disfuncional. No lo dicen así, ¿verdad? Pero aquí en este tipo de grupos, la gente se expresa desde el corazón, desde todo su dolor. En este y en todos los grupos de adicciones, de cualquier adicción, y eso es lo que les ayuda a irse recuperando. Este grupo brinda apoyo gratuito a quien así lo solicite. Si usted está interesado en pedir informes, puede hacerlo al teléfono 8282-7159, o bien visitar la página en Internet www.adiccionainternet.org, o acudir a sus instalaciones ubicadas sobre la calle Mina, en el número 749, entre las calles Matamoros y Allende, en el centro de Monterrey. Con imágenes de Sergio Mireles, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.